Hoy chicos, venimos con un mutante, pero a poco más de las tortugas ninja, eh Las conocéis porque pertenecen a la cultura popular, pero vosotros sois muy jóvenes En la época del Pater, las tortugas ninja estaban muy de moda Pues traemos un mutante que fácilmente podría ser, pues bueno, yo que sé, el final box de las tortugas ninja Chicos, me encanta el chico este, eh, como, chicos, me hago como muy el interesante, eh, chicos, despegamos Y las tortugas ninja molaban mollón, eh, tenían el maestro rata ese que me cago en la puta, que feo era el cabrón, eh Era un maestro rata muy feo, pero muy sabio Bueno chicos, comenzamos con este maravilloso vídeo, vamos a hablar de Rubiel Mosquera Pater, ¿quién es Rubiel Mosquera? Básicamente es un cultureta colombiano que tiene aproximadamente 26 años, pero podría ser nuestro padre Yo es que estos chavales que tienen veintitantos años y son así de hermosos, digo, ¿pero qué les pasa? Los plazos, los tempos, no los respetan Y lo mejor de todo, su apodo es Neckzilla Sí, un poco inspirado en Godzilla Es una persona pegada a un cuello, un cuello que mide aproximadamente 52 centímetros, sí, y eso son muchos centímetros Según fuentes fiables del marca, 52 centímetros de cuello ¿Para qué tanto? La cosa es que este cultureta colombiano buen parcerito está en boca de todos porque recientemente se ha hecho pro Sí, este mutante competía en amateur y la última competición en amateur fue un poco de traca Básicamente le sacaba como 37 escalones al resto, pero en concreto a un pobre hombre que se presentó allí por equivocación Sí, equivocación porque ese hombre buscaba la WNBF y de repente se metió con semejante mutante Tú veías esa comparativa y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Ese hombre no ha ido a clases particulares Ese hombre estaba buscando el campeonato de la WNBF La cosa es que en dicho campeonato amateur ganó la tarjeta profesional, se emocionó mucho, lo cual a mí me sorprendió porque era bastante predecible O sea, si yo soy él y cuando llego a la competición digo, hoy soy pro, ya no es sorpresa Pero se emocionó, se emocionó porque le pidió un poco de sorpresa Se hizo pro y lejos de terminar aquí su hazaña dijo, bueno, pues voy a competir con los mayores Y compitió, pues con los pro A pecho descubierto compitió contra Griso, que es también un Final Box, pero este suena un poco más como del Dragon Ball Griso y Sansón Dauda, dos personas que suelen estar un poco por el escenario del Olimpia Dos personas que tienen como cierto nivel Pues cara a cara el mutante colombiano quedó en tercera posición por detrás de estas personas Mutante colombiano Griso y Sansón Dauda Vamos a hablar un poco de su físico porque claro, la gente está que ha perdido la cabeza Porque es un físico, pues, de freak, de mutante Es que es un físico que tú lo ves y dices, está hecho por piezas Fue a un desguace y le sobraban piezas, por ejemplo, las piernas, son las ruedas de un camión Tiene unas piernas que es como si le pusiera las ruedas de un tractor a un sepamba De verdad, las piernas de este hombre no tienen ningún tipo de sentido Y parece, pues, un cuerpo hecho por piezas Sus brazos parecen pequeños, aunque no lo son Porque en alguna pose desentonan demasiado con las ruedas Que también te digo, con esas piernas, parecer que tienes una buena tranca Tiene que estar sumamente complicado Entonces, en algunas poses, los brazos se quedan como que desentonan demasiado Pero se intuye que este hombre, en verdad, es un tío que va muy lleno Es un tío que tiene grande todo Bueno, no lo sé, ¿vale? Pero puede ser también Y claro, esos brazos no pueden ser malos cuando tiene la pose de perfil tríceps Que es una auténtica locura Que, de hecho, en esta pose, contra Criso y Sansón Dauda Le puso un poco lo que son los huevos en la cara, ¿eh? En esa pose, en concreto, es para el cultureta andorrano Perdón, es esta vez Colombiano, que termina en enano Esto para mí Es literalmente un sueño Bander, ¿cuáles son las cosillas a mejorar? Comentan los expertos, ¿vale? Del culturismo español Que, básicamente, lo que tiene que mejorar, sobre todo, es la espalda Bueno, también, equilibrar un poco el tren superior con el tren inferior El culturismo premia mucho el tamaño descomunal La puesta a punto, pero también la armonía Y cierta, pues, equilibrio, ¿no? Y este hombre, pues, con esas ruedas de tractor Está bastante lejos de tener cierta armonía Pero lo que más sorprende de este hombre Aparte de ser un extraterrestre, ¿vale? O sea, vosotros os acordáis de que Criso siempre hemos dicho que es un culturista Pues un poco, un poco atípico Culturista rollo monstruoso, ¿no? Pues Criso a su lado parecía asdético Este tío es un auténtico extraterrestre Y lo que más llama la atención de él es su trapecio y su cuello Antes te he dicho que mide 52 centímetros Pero es que encima tiene la cabeza como... parece que es pequeña Tiene mucho cuello, la cabeza pequeña Y tiene unos trapecios que, literalmente, son montañas Y la cabeza es pequeña Pero la tiene como muy cuadrada Hay gente que está comentando por ahí En las altas instancias del culturismo Que se parece a Paul Dillet Hablemos un poco, chicos, de su proyección como cultureta Se ha hecho pro, pero ¿a dónde puede llegar? ¿A dónde puede terminar su carrera? Mucha gente se le está calentando un poco la tostada Y están aquí vaticinando que este tío, pues, que tiene genética de sobra para ser Mr. Olimpia Y yo te voy a decir una cosa Claro, en potencial de crecimiento sí Pero que, vuelvo a repetir, el culturismo tiene que ser bonito también, ¿eh? Entonces, potencial como para ganar el Mr. Olimpia Creo que la gente se está calentando mucho y está vendiendo muchas pieles de oso ¿Tiene potencial para la tarima del Olimpia? Sí ¿Posición? Pues no lo sé Si lo supiera, haría apuestas deportivas A lo mejor dentro de un top 10 Pues sí, ahí me mojo Un top 10 lo veo Pero más de eso, apuestas deportivas ¿Por qué se cree que tiene potencial para pisar la tarima del Olimpia? Porque en su primera participación pro La ha plantado un poco cara a Criso y Dauda Y lejos de terminar aquí Ha quedado por delante de culturetas como en Aza Nathan de... de Asia Entonces, tampoco es ninguna locura pensar y vaticinar Que va directito para la Olimpia Tiene que pulir eso de que está hecho por piezas Tiene que dar la sensación de que es una pieza única Eso de que han puesto ahí, pues bueno, un poco con pegamento Las piezas de un desguace Eso lo tiene que mejorar ¡Parseritos colombianos! Sé que estáis a tope con él, ¿eh? Calmaos, torretes, calmaos Yo a tope con Colombia, ¿eh? Y a tope con este tío Porque te voy a decir una cosa Quizás no gane la Olimpia O quizás no lo gane nunca Pero va a ser un tío que va a tener el amor del pueblo Va a ser el típico cultureta Que a lo mejor no gana una Olimpia Pero todo el mundo lo desea Lo quiere, lo aclara Porque son tíos que llaman mucho la atención Y generan mucho espectáculo De hecho, de unos días para aquí Se ha hecho súper viral Y todo el mundo está hablando de él Pero de aquí en adelante Todavía esto se va a hacer más pelota de nieve Más bola de nieve Este tío se va a hacer muy viral Entonces, esa genética freak mutante que tiene Puede ser un hándicap para el culturismo Sobre todo para optar por esas posiciones más privilegiadas De la Olimpia Pero para petarlo en redes Precisamente eso es una ventaja De hecho, vamos a ver un poco el engagement, ¿no? Que dicen aquí los youtubers Que básicamente es la interacción que tiene con su audiencia Si tienes muchos likes Por ejemplo, Zorrete, ya que estás A ti sale un poco al like Si tienes muchas manitas arriba y muchos comentarios Tienes un buen engagement Si no tienes engagement Pues no tienes nada No tienes audiencia De momento tiene 435.000 seguidores Y es un tío muy digno Solo sigue a 424 personas Y tenemos aquí 1.775 32 comentarios 26.500 Hostia, esta sí que tiene Este sí, ¿eh? Esto no tiene mucho engagement, ¿eh? Y este tampoco Me he resfriado, macho Cago en la puta 7.120 Y esta publicación es mi favorita Aquí posando Y de fondo Godzilla Esto tiene Cuando tiene 15.000 likes Hace dos días No está mal, ¿eh? No está mal el engagement Pero podría ser mejor, ¿eh? También te digo, ¿eh? Para estar en boca de todos Pensaba que iba a ser mejor, ¿eh? También te digo En esta pose le pone los huevos en la cara A cualquier culturista Que le eches encima Y aquí le tenemos con Larry Wills Que también ostenta un buen cuellaco, ¿eh? Y ya a modo de curiosidad, Zorrete De hecho, equipo de investigación Ha acabado en su Facebook Le voy a pedir aquí solicitud de amistad Facebook solo lo usa la gente Para encontrar a sus amigos de la escuela Le tenemos aquí al bueno de Rubiel de Chaval Dándose un buen baño en un río Y podemos observar que lo del cuello Venía bastante de serie Que lo del cuello y el trapecio Tiene una respuesta Que no tiene ningún tipo de sentido Yo creo que este chaval Metía Frecuencia 7 En el breakdance La típica pirueta esa que hacen con el cuello Que yo siempre que lo he visto Digo, pero esas personas, ¿qué les pasa? Tienen girocito en el cuello Y no se rompen Yo admiro mucho a los de breakdance, ¿eh? Porque de verdad Eso del cuello da mucho respeto Este tío ha hecho breakdance de chaval De bebé Y hasta aquí el vídeo, zorretes de mi corazón Espero que os haya gustado muchísimo Que hayáis echado un buen rato entretenido Que estéis analizando ahí Con la buena cena O la buena comida La comida que toque Que hayáis echado un buen rato Si no conocías a este señor Pues ya conoces un mutante nuevo Y chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo de los mutantes Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!